Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos 5 días Aries. Vamos a revisar Aries cómo está tu energía, qué es lo que está fluyendo contigo. Y como siempre en esta semana Aries, les he estado recordando que vamos a conectar con la luna en acuario. Y esta luna en acuario definitivamente nos está trayendo nuevas ideas, un refrescar en tu caso, por la oposición astrológica, tu voz, la forma en que te comunicas y la forma en que también, te aviso, consigues cosas a través de tu comunicación. Porque de alguna forma Aries representa el signo del fuego que transmuta. Y puedes darte cuenta de forma muy fácil, de verdad Aries, que con la forma en que tú te comunicas el habla, también cambias a los demás, también transmites energía. Como todo es energía, cada, tal vez, sí, persona y cada signo tiene como más potenciales. Aquí te están diciendo Aries, justamente con esta luna en acuario, que van a estar llegando nuevas ideas para sanar. Y curiosamente, puede que tu palabra, que tu voz en estos días Aries, sea un resonador muy fuerte para los demás, para tu familia, para tus amigos, para cualquier persona que tal vez esté buscando tu ayuda o tu consejo. Y que esto mismo pueden ser ideas como para ayudarte más a través de cosas o naturales o sustentar a otros, dándoles precisamente estos consejos del conocimiento de cosas más orgánicas. Y si no es así como que tú le des el consejo a otros Aries, aquí esta carta, porque quiero que veas la imagen, es este conocimiento de que ciertas cosas naturales pueden apoyarte mucho más a recuperarte más rápido. Y ojo, esto no significa que dejes de tomar tal vez el medicamento que tomas, o la terapia que tomas, o el proceso de sanación que lleves, si es médico, pero que también te apoyes por cosas que sabes que son necesarias en tu vida, como alimentos más verdes. Esta carta sí que representa conectarse más con frutas, verduras. Y también esto te dice, como muy bien mencionan aquí, nutrir el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Qué es lo que nutre tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, Aries? Es una energía también bastante enfocada a buscar el equilibrio físico, que tal vez en estos días tu equilibrio físico sea de vital importancia para hacer un gran cambio en tu vida. ¿De acuerdo? Vamos ahora, sí, sí, yo creo que vamos a tomar el tarot de Raider White. Ok, Aries. La luna en acuario que nos trae nuevas ideas para sanar, para evolucionar este conocimiento. Órale. Mira, equilibrio, ya te estaban diciendo aquí, esta carta es una carta muy de Libra, y te ha salido Libra, la justicia. Empezar a encontrar un nuevo orden en tu vida, Aries, es lo que te están diciendo. Como que te estás dando cuenta, Aries, que hay cosas que sí puedes hacer, o sea, como gustos o hobbies o algo que te gusta hacer mucho, incluso en alimentos o en cosas que ocupas tu tiempo, pero de alguna forma el equilibrio es la clave. Siento que en esta semana, Aries, vas a estar encontrando como el punto equilibrado, ok. Dedico este día para esto, este otro día para esto, y como que esa liberación entre separar y darle un orden a qué días vas a hacer cada cosa, a qué días te permites disfrutar de tu tiempo libre, y qué otros días te permites investigar, trabajar, o no sé lo que tú estés haciendo, creando Aries, es lo que te va a estar dando también muchas respuestas para equilibrar tu mente, cuerpo y espíritu. Ya es la primera energía. En este caso no siento que sean cosas como esto es justo para mí, esto no. Tal vez en algunos casos haya temas en los que de pronto dices es que esto no es justo, o esto no lo merezco, no lo merece alguien más. Pero aquí te dicen, Aries, que guardes tal vez una postura, una distancia, con una razón humana, que todo aquello a lo que le estés dando equilibrio, tenga también esta razón humana de guardar la armonía, de guardar la paz, que si de pronto hay algo que definitivamente pues no puedes hacer porque te causa mucho movimiento emocional, o estrés, o te incomoda, que simplemente respetes eso en ti, Aries, y que te permitas guardar tu equilibrio, porque aquí la carta de la emperatriz te está diciendo, Aries, estás teniendo una presencia fuerte a los lugares a los que vas, a los lugares en donde hablas, en los lugares en donde compartes tu energía. Pero de alguna forma esta emperatriz y la carta de Libra, de la justicia, o sea, energía de tierra y de aire, te está diciendo, ocupa esta energía para estar en tu sitio de forma equilibrada y para estarte conectando de una forma armónica con aquellos con los que puedes entrar en armonía. Porque siento que también con este dedos de copas vas a estar llamando mucho la atención de varias personas, como que a vista vas a estar llamando la atención, vas a estar generando como curiosidad, pero de pronto siento que Aries está escogiendo otro tipo de cosas en este momento en su vida. Como que algo que te gustaba hacer o te daba mucha energía o motivación va a estar siendo como dispersado, porque queremos iniciar, wow, otro tipo de cosas. Es así, mira, carta del juicio, carta del sol. Ya tenemos a la justicia, a la emperatriz, dos de copas, el juicio y el sol y Miraries. Esto se da de la siguiente forma. Tú estás por un lado equilibrando tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, como que dejando las cosas en orden. Y ese mismo orden va a acercar cada vez más a ti, a tu vida, personas que están en ese orden o buscando ese orden. La carta del juicio y del sol te están diciendo que un montón de cosas van a empezar a salir a tu favor sobre situaciones tal vez de papeles, movimientos administrativos o situaciones en donde tú estés iniciando procesos en los que tenga que haber como documentos. Sobre todo porque esta es una energía de mucha diplomacia la que se siente aquí. Hay una energía de tener éxito en todos estos ámbitos, incluso en proyectos personales que requieran tu comunicación, tu conexión con otras personas. La carta del juicio es que te dicen, Aries, ya es momento de que te conectes en el sitio en donde de verdad el mundo te necesita. Ya es momento de que te des cuenta de que intentas algo y empiezas a obtener respuesta de forma automática. Y ya te decía, Aries, la carta del sol junto a la carta del juicio es... Hay un proceso que sana tanto a ti como a otros. Hay un proceso que hace una liberación de karmas así de verdad brutal. Esto es una liberación de karma brutal. Cosas ya que tengan que ver con tu pasado. Yo no sé si estás haciendo tal vez Aries rituales o procesos de sanación espiritual muy enfocadas en tu armonía, en tu equilibrio, porque todo esto es... Los seis meses pasados, los primeros seis meses del año tal vez fueron karamáticos, pero fueron de mucho aprendizaje y estos próximos seis meses son... Vamos a tomarnos todo con calma. Vamos a tomarnos todo con equilibrio. Vamos a permitirnos volver a comenzar en un camino en el que de verdad voy a brillar porque ya no estoy dependiendo de otros o del entorno o de mis miedos. Aquí yo ya estoy teniendo presencia para conectarme en el lugar cuántico al que merezco estar. Así que, Aries, con esta energía de verdad no vayas con miedo, no vayas con límites. Simplemente lo que vas a hacer mente en blanco. Yo sé que suena extraño, pero mente en blanco y solo enfócate en lo que vas a ir a hacer, Aries. Porque esto es un sí. En todos los lugares en donde ve esta lectura es hazlo, Aries. Ya no lo pospongas más. Ya no pospongas más tu equilibrio, tu sanación o aquello que se ve iniciar porque se está proyectando increíble. Sobre todo si es en compañía de personas que sabes que pueden ayudarte muchísimo o que tienen ya mucho conocimiento sobre algo más por ese dos de copas. En otros casos, ahí voy, justo a eso iba. En otros casos, Aries, esto es como la energía de alguien que te está dando la mano para conocer o alguien que se está acercando a ti como inesperadamente que curiosamente tal vez aquí esta persona igual pasó por un proceso duro del corazón del cual tú ya estás sanando y curiosamente también esto se está alineando con tus proyectos porque debajo de la emperatriz tenemos al rey de oros. Hay algo muy valioso, Aries que está en tus manos y esto debe de llevarse a la búsqueda es como te llevas tu mejor herramienta tu mejor equipaje que sea ligero y vas a la búsqueda de en dónde se puede iniciar esto cómo se puede iniciar en dónde están las ideas las personas o la información que necesito para seguir adelante mientras voy observando cómo recupero mis emociones cómo recupero esta energía de sentirme viva, vivo ya sin depender de nada para que mi cuerpo lo genere por sí solo es una energía muy bonita, Aries de verdad es como el poder de tu mente de tu motivación para hacer algo tú estás llamando invocando tu energía tu propia energía evolutiva ancestral, Aries y entre más dominio tienes sobre eso más te vas dando cuenta cómo cambia tu realidad ¿de acuerdo? Ok, Aries carta de afirmación ok, aquí hay algo interesante para muchos de ustedes en el amor ya saben que yo no enfoco las lecturas de tarot en amor pero si sale algo así es... hay que decirlo y te dicen Aries que hay ya un momento efectivamente de pausa de equilibrio en el que te permitas reescribir tu vida porque te ha salido la carta historia de mi vida y aquí te están diciendo Aries este es el momento de reescribir mi historia este es el momento de escoger qué cosas quiero que sucedan en mi vida este es el momento de conectarme con mi felicidad interior este es el momento de hacer mi mejor trabajo para lograrlo hoy me voy a permitir generar esos cambios a través de lo que me digo de lo que pongo en mi mente y de lo que visualizo y una vez que logre ese dominio me voy a dar cuenta cómo cada cosa me va conectando con la persona indicada con las situaciones indicadas esa es la carta historia de mi vida Aries y quiero que veas que se conecta con el 2 de copas aquí hay tal vez vas a estar viendo a personas que veías de una forma y ahora las vas a estar viendo con una conexión más profunda porque de nuevo aquí con este 6 de bastos hay la conexión más armónica con las personas incluso con las familiarias hay algo que evoluciona en cuanto a tus relaciones en general y que se está iluminando ¿de acuerdo? y en ese lugar en ese proceso de vinculación con otros te das cuenta como sanas gracias a otros Aries que necesitas conexión con las personas bueno Aries eso ha sido todo por el día de hoy gracias 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 bendiciones siempre y ya sabes Aries que nos estamos viendo entre 5 días y 4 días más o menos bendiciones Aries gracias 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 gracias